Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance. Analizaremos la victoria del Real Madrid por 1-0 frente al Liverpool. Sorteo de mañana. ¿Qué rival queremos y quién creemos que puede tocar? Puntuaremos a los mejores del partido en el mejor de la jornada. Previa del Clásico. Barcelona-Real Madrid en máxima tensión el domingo a las 9 en el Camp Nou. Todo esto y mucho más, aquí en El Quinto Grande. Enseguida analizaremos el partido en líneas generales, pero primero quiero hacer hincapié en un tema que creo que es bastante importante y es Modric y Kroos. Y el centro del campo que ayer decidió poner a Ancelotti, para mí acertó plenamente. Y en los últimos tiempos se ha escuchado eso mucho de que Kroos y Modric no pueden jugar juntos. Yo comentaba, hombre, será según el partido o según la situación. Porque es verdad que se están en un ritmo de competición o bajos de forma. Como queramos decirlo, Modric después del Mundial el ritmo que llevaba en la competición era bajo. Tenía que volver a coger su máximo nivel y creo que va camino de ello, al menos en mi opinión. Y Kroos no fue al Mundial, pero sí que ha tenido algún bajoncillo que ahora ayer fue el mejor del partido, al menos en mi opinión. Entonces, claro, hay partidos y partidos. Y con esto quiero decir que, por supuesto que en el día de ayer, a mí al menos la alineación que planteó Ancelotti, me pareció que era lo que él había dicho en rueda de prensa. Veteranos, jugadores que saben lo que es una eliminatoria de estas características, cómo gestionarla, que tienen mucha experiencia en ellas. Y luego energía. Sinceramente, yo creo que Valverde y Camavinga son los jugadores con más energía del equipo en general. Y para el centro del campo, pues imaginad. Entonces, creo que la combinación Camavinga-Valverde con Modric y Kroos era perfecta para el tipo de partido que había que plantear ayer, con esa ventaja. Toque de balón y energía. Y le salió perfecto a Carlo Ancelotti. Esta es la realidad. Ayer le salió el planteamiento espectacular. Modric jugó bastante bien, pero Kroos fue el mejor. Camavinga, para mí, el segundo mejor del partido. Y Valverde, sin ser tan determinante cara al gol, no deja de ayudar en todas las posiciones. Y estuvo cerca de marcar, pero no definió bien, ¿no? En definitiva, a lo que voy y ya voy con vosotros. Para mí, sí pueden jugar juntos Kroos y Modric todavía. Pero dependerá también del partido en cuestión. No siempre tienen que jugar juntos, pero eso de que no podían jugar, yo tampoco estaba de acuerdo. Y ayer era uno de esos partidos que era de vital importancia hacer este 50-50 de veteranía con jugadores con la energía que tienen Camavinga y Valverde, que también tienen bastante, no veteranía, pero sí experiencia, van. Ya han ganado una Champions cada uno, ¿no? El quinto grande. Porque la historia debe seguir escribiéndose. ¡Gracias!